Bueno, lo primero que hay que decir es que es un debate de gran trascendencia que ha planteado el concejal Zamora, dado las afectaciones que producto de las quemas que se dan en frente de la ciudad de Barranquilla, se ven afectada a la salud de muchos barranquilleros, pero pienso que la conclusión mucho más importante es la invitación a tomar conciencia, a revisar nuestro comportamiento, no podemos seguir siendo depredadores de nuestro ecosistema, no podemos seguir creyendo que solo hay el interés de sacar un carbón o sacar animalitos de esa zona tan importante para el país, detrás de esto tiene que haber alguien, los que extraen carbón de ahí no tienen grandes maquinarias, un campesino no tiene grandes maquinarias para crear un carbón que sea para uso industrial, algo tiene que estar pasando y yo veo aquí claramente una ausencia de autoridad, una ausencia de contundencia en el control para preservar nuestros ecosistemas, en especial en los manglares y los animales que habitan en este sector. ¿En qué se llama el área metropolitana? Cuando me refería al área metropolitana lo hice un poco porque hubo un concejal diciendo que podríamos pensar en ampliar el área metropolitana, nadie es que eso no resuelve nada, miremos cómo están los municipios que están alrededor de Barranquilla y vemos que es poco lo que se ha hecho, se han hecho algunos pañitos de agua tibia, pero esa alusión de que es un escaparate donde a veces echamos manos, de donde a veces tomamos algunas responsabilidades, pero que el deber misional de sentarnos a planificar juntos, de sentarnos a organizar la conurbación no existe. Entonces, ¿para qué íbamos a seguir alimentando este tipo de expectativas? Porque este tipo de entidades no cumplen su objeto social, no cumplen con la razón de ser para lo cual fueron creados por la Constitución y la ley. ¿No puede haber un acuerdo entre la gobernación de la planta y la gobernación del Magdalena por mitigar el fin? Sí, lamentablemente nuestros gobernantes no han podido realizar una acción conjunta de manera permanente. Salimos a resolver de manera mediática cada vez que hay una presión, que hay un incidente, pero lo que queda demostrado en este debate, repito, que a buena hora vino aquí el Consejo, es que no hay una actuación permanente del ejercicio de autoridad. ¿Se ve como sospechosa esta quema que se hace? Totalmente sospechosa, no son los campesinos dueños de grandes maquinarias los que están haciendo la quema allí, ojalá en el mediano plazo no estemos viendo grandes edificaciones o grandes puertos en este sector, porque entonces sí sabríamos qué era lo que se estaban haciendo y qué había detrás de la quema. Detrás de la quema, para mí, tiene que haber muchos poderosos.